Hola a todos, este vídeo es un tanto diferente a los que normalmente os tengo acostumbrados. Este es un sábado por la tarde de entretenerte, sacar unas revistas antiguas e intentar montar algún circuito y que el mismo funcione. Pues bien, he estado buscando revistas antiguas porque me pedisteis a ver si podía hacer un oscilador para los zumbadores que funcionan por frecuencia, los que no funcionan con voltaje. Pues bien, he sacado una serie de revistas antiguas, a ver si encontraba algún esquema interesante y nada, he visto uno pensando que podía funcionar pero al final no ha sido útil. Es útil para altavoz, pero no para zumbador. Lo dicho, el tema de los zumbadores lo dejo pendiente y prometo que buscaré alguna cosilla. Pues bien, he sacado unas cuantas revistas, ahora solamente tengo un par en la mesa, he montado la mesa de la cocina con cuatro chismes y cachivaches. Y nada, la revista es un tema de los que ya llevamos años en la electrónica, todos recordaréis la cantidad de revistas de electrónica que había antiguamente. Este es el número 15 de todo electrónica, es del año 1996 y nada, en aquella época la verdad es que se hacían muchísimas revistas, había muy buenas, de muy buena calidad. De estos tengo toda la colección ya que en general son revistas bastante buenas. Una pena que ya haya, o sea, haga años que ya no se hacen las mismas. Ya hemos pasado la época digital, ya todo está en internet y el tema de revista impresa, escrita, pues ya quedan poquísimas o prácticamente nada. Y la verdad es que ya son bastante más complejas para los circuititos antiguos que había, que eran cosas sencillas y fáciles de montar al alcance de todo el mundo. Pues bien, no me voy a enrollar más. El tema es que he montado el circuito según lo que ponía el esquema del fabricante y el mismo tiene un par de fallos que son bastante importantes. Pues bien, esto a veces pasaba con las revistas, por lo que cuando tengáis una revista con un esquema o encontráis un esquema en internet, no siempre os guiéis a pie juntillas con el mismo, comparadlo con otros esquemas porque puede ser que un esquema tenga algún fallo, que tenga alguna rata, algún olvido y demás. Pues bien, con este esquema tenemos un oscilador de audio, es decir, un oscilador que emite un sonido cuando le conectamos un altavoz. Está alimentado con 9 voltios, tenemos un transistor NPN, encascada con un PNP, retroalimentados uno con el otro, mediante un condensador y una resistencia, según nos indicaba el fabricante. Pues bien, aquí cuando vamos a montar el circuito vemos que tenemos dos fallos. El primero es que la resistencia, el fabricante o la revista no nos pone el valor. Luego ya, leyendo por aquí, ha aparecido un valor de 120K, pero en cambio, si miramos la foto superior, que aquí apenas se ve con la cámara, la resistencia que ellos tienen por aquí marcada, opuesta, es de 1Kohmio. Pues bien, vemos ese primer fallo que no está la resistencia. Y el segundo, que leyendo el texto completamente, no aparece el valor del condensador. Pues bien, ¿qué haces en este caso? En estos casos lo que haces es buscar por internet esquemas similares, si pones por ejemplo el nombre oscilador de audio, he encontrado diferentes esquemas más o menos parecidos, variaban un poquito y demás, y puedes llegar a ver que el valor del condensador es de unos 22 a 33 nanofaradios, o sea, 22K o 33K. Yo he probado con 10K y también funciona. Pues bien, ya tenemos el valor del condensador solucionado. Pero el circuito no funcionaba. No funcionaba porque se habían dejado de marcar en el esquema una resistencia de 1Kohmio. Comparando con los otros esquemas de internet, ha aparecido la misma. Por lo tanto, vamos a ver el circuito tal como nos indica la revista, montado, y vamos a ver el fallo que tenía. Tenemos la resistencia de entrada de 120Kohmios, 120.000, un transistor, el otro transistor, el condensador, aquí veis que tengo dos, porque vamos a hacer dos pruebas de frecuencia, para que veáis que hay volumen diferente, con uno con otro, o sea, tono diferente, mejor dicho, con uno y con otro, la parte de las soldaduras, un clip de 9 voltios, y un altavoz de 8 ohmios. Pues bien, si conectamos el circuito ensamblado tal como nos indica la revista, vemos que el mismo no funciona. Emite un pequeño clic, pero nada más. Tal como veis, Pues bien, vamos a ver cuál era el fallo. El fallo es, lo que os he comentado, de la resistencia. A ver si consigo no tapar, que es un poco complicado. Hoy, el ángulo de la cámara lo he puesto diferente, y la verdad es que os va a tapar bastante más. Si veis que el sonido también es demasiado próximo, es porque estoy hablando, pues nada, a 7 centímetros del altavoz, del teléfono. Entonces, normal que el sonido parezca que fumo, como siempre me decís y demás. Pues nada, no fumo, ni tengo problemas de pulmón, respiro perfectamente, pero si hacéis la prueba de hablar tan próximo a la cámara, como yo hago, os va a sonar francamente mal. Ahí, la resistencia, se está resistiendo. Soldando en volandas, sin apoyar los brazos, es complicado. Pues bien, ya tenemos el circuito a punto. Pruebo la resistencia con el condensador que toca llevar, de 22 nanofaradios. Y tal como veis, aquí tenemos el zumbador, aquí tenemos el sonido. Con 22 nanofaradios es un sonido más grave, más apagado. Y un sonido más agudo, con 10 nanofaradios. Pues nada, eso ya cada uno, el sonido que le guste más, ya que lo date a las necesidades que pueda tener. Y espero haber cumplido, mejor dicho, el cometido del vídeo de hoy. Que era mostraros un esquema sencillito, de los que se pueden encontrar por revistas, por internet. La idea es de que no os guíéis cuando no os funcione un circuito, no ceguéis, volved a comprobar todos los componentes, volved a comprobar todas las conexiones, que sean las adecuadas, que cada componente vaya donde corresponde, que el patillaje de los transistores no esté equivocado, que el tipo de transistor no esté equivocado, y si aún así no funciona, pues nada, poned el nombre del circuito, como en este caso, oscilador de audio, en Google, buscad circuitos similares, que os van a parecer seguro, y comparáis el diseño del esquema y los componentes. Que probablemente, el que tengáis, tiene algún fallo y no ha funcionado. En este caso, el fallo era que faltaba la resistencia de 1K, de mil ohmios. El circuito se saturaba sin la resistencia y dejaba de oscilar. Colocando la misma, el tema de la descarga del condensador es mayor, tiene un retardo mayor, por lo tanto, no se satura, y mantiene la oscilación. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, y nada, lo dicho, una tarde de sábado, entretenido, buscando revistas antiguas, y montando un circuitillo, a ver qué tal funciona. Entretenimiento del típico electrónico, una tarde de aburrimiento. Un saludo, espero que te haya gustado, y nada, que sigas viendo los vídeos, repara tú mismo.